Buenas noches, bienvenidos a su clase de Excel básico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy veo que hay ya varios participantes por aquí conectados, ¿verdad? Qué bueno porque ya son las ocho en punto. Les acabo de compartir ahí en el grupo un libro, ¿verdad? Que tiene una hoja de cálculo. Quiero ver cómo está porque tengo tantas que a veces ya no sé cuál es la que les comparto. Quiero ver, sí. Esta hoja, este libro con esta hoja de cálculo, les había dicho ya en algunas clases anteriores, ¿verdad? Que se los iba a compartir. Guárdenlo, ¿verdad? Lo vamos a utilizar esta noche y quizás nos esté sirviendo en otras clases también para poder estar trabajando con temas como este donde necesitamos pues tener un poco más de contenido. En una hoja de cálculo para poder ver más opciones en el tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la clase de este día, el tema de este día es el formato condicional. Entonces, el formato condicional se aplica de acuerdo a algunas reglas que nosotros establecemos. Y la plantilla que tenemos acá en la hoja de cálculo, pues, de texto tiene únicamente un listado de 15 vendedores. Y de lo contrario, pues, solo tiene aquí datos numéricos, ¿verdad? De mes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y totales, ¿verdad? Entonces, para que tengamos un poco más donde practicar, creo que así está la que les acabo de compartir, ¿verdad? Yo la tengo por ahí en una hoja ya, acá la tengo ya bastante trabajada. Voy a tratar de que hagamos todo esto en la clase, pero se las he compartido así, ¿verdad? Para que desde acá, pues, comencemos a trabajar, ¿verdad? Entonces, para los que están por ahí ya con su equipo, vamos a comenzar ya con la clase, ¿verdad? Para aprovechar la hora de clase al máximo. Igual, ¿verdad? Siempre que les comparto una plantilla no significa que no vamos a utilizar esta. Sí, cómo no, vamos a hacer unos ejercicios acá también. Vamos a ver siempre el video de la clase y como el video de la clase, pues, se trabaja acá, pues, vamos a hacer unas prácticas acá, ¿verdad? Y también en esta que les acabo de compartir. Si tiene acá en pago, en la columna donde va el pago, si tiene el formato de contabilidad y si no lo tiene, pues, aplíqueselo, ¿verdad? Porque acá donde dice pago, todas estas cantidades deben de tener el formato. Vamos a ver, le voy a dar un poquito más de zoom. Todas estas celdas acá donde dice pago, pues, tiene que tener el formato de contabilidad, ¿verdad? Y acá, si hay que revisar, dice fecha. Por lo tanto, todas estas celdas tienen que tener el formato de fecha. Estos son números de remesa. Por lo tanto, esos no los vamos a cambiar, ¿verdad? No recuerdo en qué tema también lo utilicé este que se los mostré y les dije que se los iba a compartir. Entonces, ahorita, pues, ya está aquí, ¿verdad? Ya lo tenemos y entonces vamos a comenzar con la clase. Vamos a ver la teoría acá en la plataforma de este tema, ¿verdad? Es el segundo tema de la segunda semana de clases. Miren el objetivo de la lección. Es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. ¿Para qué se utilizan los formatos condicionales? Pues, para resaltar celdas, ¿verdad? Principalmente para eso. No es que con eso vamos a obtener un resultado. Hay íconos que nos permiten así como identificar ciertas condiciones que nosotros establecemos, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza el formato condicional, para resaltar celdas de acuerdo a una condición. Dice que el formato condicional son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a la celda de acuerdo con las condiciones preestablecidas. Pero se pueden personalizar opciones para aplicar las reglas, ¿verdad? O sea, ¿cuáles opciones tenemos? Pues, resaltar celdas, valores superiores o inferiores, aplicar barras de datos, escalas de color, y lo que son los conjuntos de íconos. Miren, esto es lo de la teoría. Entonces, vamos a ir a trabajar acá. Aquí está el ícono. En la pestaña de inicio tenemos el ícono de formato condicional. Y acá vamos a ver todas las opciones que tenemos. Por ejemplo, la primera dice que tenemos reglas para resaltar celdas de acuerdo a una condición. Esa condición puede ser que si es mayor que, es menor que, está entre dos cantidades, es igual a texto que contiene. Cuando tenemos opciones de texto, miren, una fecha de acuerdo a fechas o valores duplicados. Esta es la primera opción de para resaltar celdas. Luego, la segunda condición es reglas para valores superiores o inferiores. Un caso práctico de acuerdo a cierta columna donde se tienen notas o se tienen ventas, como por ejemplo en este caso que tenemos por acá 15 vendedores, ¿verdad? De tres meses. Queremos de forma rápida identificar las ventas máximas y las ventas mínimas, ¿verdad? Acá dice 10 superiores o 10 inferiores. Pero este número de 10 nosotros lo podemos modificar a 1, 2, 3, 4, el que usted quiera, ¿verdad? Ahora, si tiene 100 vendedores o 100 notas, pues tal vez a lo mejor necesite identificar las 10 más altas y las 10 más bajas. Pero en este caso que solo tenemos 15 vendedores, pues a lo mejor con 2 o 3, más que suficiente, ¿verdad? Ahora, tenemos las barras de datos. Estas barras, aquí tengo una celda seleccionada, miren, de acuerdo, ¿verdad? A la condición, ahí dice, agrega una barra de datos coloreada para representar el valor en una celda cuando sea mayor, cuando sea menor. Tenemos las escalas de colores que estas también se aplican dentro de las celdas, pero de acuerdo a las condiciones. Estos son los diferentes íconos que podemos utilizar. Miren, también vamos a hacer ejemplos con estos íconos. Voy a comenzar acá. Por ejemplo, miren, en el mes 1, primero para aplicar el formato condicional, tenemos que seleccionar todas las celdas que queremos que cumplan con esa condición, ¿verdad? Entonces, en estos datos, en estas ventas, voy a seleccionar todas las ventas correspondientes al mes 1 y me vengo al formato condicional y quiero identificar de manera rápida, ¿verdad? Las ventas superiores, miren. Entonces, vengo y acabo, pues como son 15, yo quiero identificar las tres. Voy a establecer tres acá con estas flechitas y acá vengo a elegir el formato. Esto ya son formatos predeterminados, pero nosotros podemos venir a elegir un formato personalizado con otro color. Por ejemplo, acá quiero identificar, bueno, como son las tres superiores, ¿verdad? Pues como que se utiliza más el color verde para identificarla, ¿verdad? Y acá, miren, sin ni siquiera haber dado clic en aceptar, ya veo que cuáles son las celdas donde se encuentran las ventas superiores. Esta de 2,731, 2,956 y 2,440. Ahora, cuando se aplica el formato condicional, se deben de seleccionar todas las celdas porque si alguno de estos valores cambia, ¿verdad? Va a cambiar esa celda donde se encuentra ese formato aplicado. Por ejemplo, si este 713, ¿verdad? Yo lo cambio a 3,000, miren, en ese momento, ¿verdad? Hay un cambio en esa condición, en esas reglas. Y una de las tres que estaba aplicado el formato condicional, las cuales eran de 2,000 y tanto, vamos a ver, no me fijé, quiero ver cuál era la... Esta de 2,440 es la que se elimina y esta de 713, a la cual le aplico el 3,000, miren, pasa a ser... Con gusto, Mayra, con gusto. Ahorita voy, además lo voy a hacer en cada una de las... En cada uno de los meses, Mayra, no se preocupe. Descarguen los dos libros. Miren, cuando les comparta un libro, tengan los dos abiertos porque de repente me cambio a uno y de repente estoy trabajando en el otro, pero lo voy a hacer en los otros meses. Con gusto, no se preocupe. Entonces, miren, bueno, lo voy a repetir ahora. Por ejemplo, así como Mayra acaba de pedirme que lo haga, ¿verdad? Pues esta pregunta, este comentario me sirve para enseñarles cómo eliminar una regla. Miren, acá abajo está para borrar las reglas. Con esto hay que tener bastante cuidado porque si usted tiene en una hoja varias reglas, acá, ¿verdad?, borrar reglas de toda la hoja significa que le va a borrar todos los formatos que usted ya haya aplicado. Ahora, en este libro, ¿verdad?, que lo acabo de descargar y que solo he aplicado en esa columna, en esas ventas, entonces no importa que le den borrar reglas de toda la hoja, pero yo siempre acostumbro a buscar la opción que dice borrar de las celdas seleccionadas para evitar, ¿verdad?, evitar que tenga otro libro abierto y que por error pues se me puedan borrar el otro formato, ¿verdad? Entonces lo repetimos, dijimos, seleccionamos todas las celdas a las cuales queremos aplicar el formato y venimos. Estoy trabajando en este momento de todas estas reglas, ¿verdad?, únicamente con lo que son los valores superiores o inferiores. Superiores, ¿verdad?, acá dice 10 porque es como el número predeterminado, pero yo lo bajo a 3. Entonces quiero la identificar o que se marquen dentro del mes 1 las ventas más altas, las ventas superiores. Entonces les comentaba que aquí hay diferentes formatos, ¿verdad?, ya vamos a ir a ver el formato personalizado. Por ahorita agarremos este verde de texto oscuro, ¿verdad?, aceptar y ahí está. Ahora, yo no eliminé este 3.000, ¿verdad?, este 3.000 no lo tiene la hoja que descargamos. Aquí estaba, por ejemplo, un 713, mire. Al quitarlo, esa cantidad alta, ¿verdad?, pasa a convertirse esta venta del vendedor número 11 de 2.440 a la venta, a formar parte de una de esas tres ventas más altas, ¿verdad? Dentro de unas mismas celdas podemos aplicar varios formatos condicionales. Sí, ya le apliqué a estas celdas el formato condicional para identificar los tres superiores. Ahora quiero identificar los tres superiores. Entonces, de nuevo establezco tres, ¿verdad?, o tres, voy a elegir tres porque tres son las más altas y quiero identificar las tres más bajas, ¿verdad? Y es así, miren, este se acostumbra, ¿verdad?, ya es así como algo bien marcado que tenemos, que converte las notas o las ventas más altas y con rojo, ¿verdad?, las pérdidas o las notas más bajas. Entonces, voy a dejar ese formato de rojo oscuro, mira. Y ahí está el 713 con el que he estado trabajando. Mire, 713, 854, 511. Ahora, ¿qué sucede si a este 511 yo lo convierto en un 1500? Mire, deja de ser, ¿verdad?, ese una de las celdas con el formato que identifica las más bajas y automáticamente, pues, el sistema pasa a identificar, a marcar la siguiente venta mucho más baja, ¿verdad?, que en este caso, pues, es esta de 1112. No recuerdo cuánto tenía esta, pero le voy a poner 825 y ahí está, miren. Entonces, esto es lo bonito del formato condicional que se está actualizando inmediatamente que las celdas están sufriendo algunos cambios, ¿verdad?, que están surgiendo cambios en ellas. Vamos, voy a hacer lo mismo y ahora sí voy a elegir otro formato. Ah, vamos con los valores duplicados. Por ahí hay una de valores duplicados. Vamos a ver. Formato condicional, reglas para resaltar. Vamos, ya utilicé esta. Miren, acá las demás. Hola. Hola, disculpe. Una consulta. Dígame. En este caso que tenemos ya seleccionado las ventas menores y mayores, si yo lo quiero modificar, puedo hacerlo. Ahí lo estaba modificando, pero como, digamos, ahorita yo estoy trabajando y si está funcionando, tengo igual que usted ahorita, pero quiero destacar que si yo guardo todos estos cambios, yo puedo seguir ampliando esta base de datos. Sí. Ah, pero para qué, para qué, por ejemplo, si usted me dice, es que yo ya no tengo 15 vendedores, yo ahora tengo 30. Correcto. Entonces, usted tiene que venir y seleccionar, entonces, las ventas de esos 30 vendedores, porque acá el formato condicional está únicamente aplicado de la fila 2 a la fila 17. Correcto. Eso quería saber. Gracias. Entonces, acá, miren, le voy a poner, vamos a ver, voy a mostrar. Cuando ustedes encuentran estas hojas así, lo que tienen es que ocultas las demás filas. Entonces, tiene que venir y tratar de, acá, sacar las últimas filas. A ver, se las voy a mostrar. Ahí las está cargando, miren, y entonces usted dice, es que fíjese que yo acá tengo ya, vamos a ver, vamos a hacer lo que dice Naira. Vamos a continuar acá. 16, lleguemos hasta el 25. Miren, esto quedó más ancho y ya quitamos los totales. Y acá, 1,112, 1,125, vamos a ver, para poner un formato. Selecciono estas últimas dos cantidades y las arrastro y ahí él más o menos va a completar así, miren. Entonces, ahora, vamos a ver, esto es este color. No es que esto tenga ya un formato condicional. ¿Cómo comprobamos hasta dónde llega un formato condicional de las celdas? Miren, venimos a formato condicional y quiero, abro la opción de administrar. Miren, aquí me está indicando hasta dónde llega. Hasta acá dice que tengo hasta la C. ¿Se recuerdan ayer que trabajamos las referencias absolutas y les dije que vamos a comenzar a identificarla ya en algunas herramientas? Miren, aquí está, miren, C3, C17. Acá están ya marcados. Quiero ver si aquí me identifica. Ah, pues ahí me lo ha reconocido en toda, 1, 2, 3, en todas esas celdas, miren. Pero ahí, si ustedes se fijan, ya no está bien porque vamos a ver. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. O sea, no, ¿verdad? Creo que ahí no está cumpliendo la regla. Entonces, lo ideal es, al agregar nuevos datos, venir a seleccionarlos todos y venir a aplicar de nuevo. Primero, quitar la regla. Borrar. Porque miren, con eso les demuestro que estas celdas no tienen ese formato. Estas celdas lo que tienen es un relleno que se ha copiado de acá. Ah, ves, entonces le voy a aplicar todos los bordes, pero en el relleno lo voy a dejar en blanco para que no se confunda con el formato condicional. Entonces, ahora sí, la selecciono toda, ¿verdad? Y de nuevo venimos a aplicar esa regla que era. Hoy lo vamos a hacer más rápido. Tres, y acá pues el verde oscuro, ¿verdad? Aceptar, mira. Igual, quedan las de arriba porque aquí es únicamente como solo copié las cantidades, solo las arrastré las cantidades, se fueron completando, pero no pasan, ¿verdad? Y ahora. Tengo una pregunta. Dígame, Antonio. ¿Qué pasaría si, digamos, se me va la mano y de un solo, no borro la regla, sino que de una sola vez escojo todas las casillas que acabo de meter y le pongo la regla encima? Le va a dar un error. Usted va a ver que no coinciden los datos. Ah, ok. Sí, sí podemos aplicar varias reglas. Ya les voy a mostrar que voy a, que me muestro, pero diferentes reglas, ¿sí? Diferentes, por ejemplo, ahorita voy a aplicar acá las diez, las tres, perdón, menores. Vamos a ver. Era el rojo, ¿verdad? Ahí está, va. Aceptar. Es el número tres, solo es para seleccionar las tres cantidades, vea, como para decir primero, segundo y tercer lugar. Sí, sí, yo lo hago así porque solo eran 15 vendedores, pero si usted quiere elegir diez, o sea, vaya, si usted, por ejemplo, tiene notas y usted dice, de estos 30 niños yo necesito tener la nota más alta, entonces usted hace la nota más alta. Voy, voy a, por ejemplo, acá, vaya, en el mes dos, yo únicamente quiero la venta así más alta, va, entonces yo vengo y selecciono acá uno. Uno. Sí, porque únicamente me interesa, verde oscuro, la venta más alta, mire, ahí está, ¿sí? Va, ahora lo selecciono todos porque ahora voy con otra regla. Hay una regla acá para los valores duplicados. Acá está, mire, valores duplicados. Esta se utiliza para identificar los valores duplicados. A esta, voy a ir acá a elegir el formato personalizado. Mire, en el formato personalizado le va a cargar estas opciones de, para elegir el color, para cambiar el color, pero no es así que usted vaya a elegir un, un color muy diferente, ¿verdad? Y entonces aquí sí puede aplicar esta negrita cursiva, nada más, no es que usted le va a cambiar a esto la letra y acá el tamaño, sino que lo que le va a cambiar, ah, y el rey, el relleno de la celda, sí, el, el color de la letra y el relleno de la celda. Vamos a ver, le voy a elegir ese celeste, mire. Aceptar, aceptar, y usted me puede decir, mire, pero no le funcionó. Si me funcionó, lo que sucede es que quizás no hay ningún valor duplicado. Se lo voy a mostrar, por ejemplo, dos mil, como no, aquí está dos mil cuatrocientos sesenta y seis. Vamos a ver, entonces algo pasó. Quiero ver, lo voy a volver a seleccionar. Vamos a ver, vamos a ver, ya voy a ver el mensaje, valores duplicados. Hola, formato personalizado. Vamos a ver, solo le voy a elegir ese relleno, no muy fuerte, este. Aceptar, aceptar. Vamos a ver, yo veo que aquí había dos mil. No se repite, no se repite. Ay, sí, sí. Sí, es diferente, vamos a ver, entonces. Dos mil doscientos cuarenta y seis. Sí, dos mil, yo lo estaba viendo igual. Bueno, voy a duplicar este, novecientos ochenta y ocho. A duplicarse, ahí está. Ahí está, mire, novecientos treinta y siete. Esta onda está bonita. Entonces, espérense, y esto es solo el inicio. Espero que me alcance la hora para mostrarles todo lo bonito que es esto. Entonces, si una regla no se cumple, ¿verdad? Primero hay que comprobar, pues a mí, yo aquí estaba viendo las cantidades de más. Pero la otra es comprobar, ¿verdad? Disculpe, aún sigo en mi trabajo, estoy teniendo demasiados problemas con la red. Bueno, Ulises, este, lo comprendemos por ahí, ¿verdad? Este, y lo que les digo, las clases siempre se graban. Y ya tipo nueve y media de la noche, más tardar diez, pues yo ya las he subido, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí pueden ver la clase, ¿verdad? Porque a veces uno dice, qué chivo, esto me parece interesante, pero estoy en mi trabajo, en reunión, ocupado, y de escondiditas estoy conectado, y cuando llegue a la casa quiero ver el video y lo quiero practicar. Pues entonces, así se hace, ¿verdad? Sí, Ulises, claro que sí, claro que sí, cuando llegue a casa, este, va, hoy sí, vámonos, este, a la plantilla, vámonos a la plantilla, y pues acá tenemos mucha más, feliz noche, Ulises, vámonos a la plantilla, y acá sí tenemos ya más, más cantidades así como, y datos mucho más reales, ¿verdad? Como por ejemplo, miren, en esta plantilla ya le había mencionado que tenemos vendedor, productos, pagos, zonas. Entonces, acá comencemos con las, con las zonas, miren, tenemos zonas y venimos y decimos, entonces apliquémosle, vamos a ver, estas son para las de texto, algunas, miren, es igual a texto que contiene, apliquémosle un color para cada zona, como por ejemplo, que la zona de Chalatenango tenga un color que lo represente así como verdecito más claro. Ahí está, miren, ahí no estoy aplicando ninguna regla de valores más altos, más bajos. Sí, Verónica, todas las noches se sube, no, se sube a la, a la, a YouTube, no se sube a la plataforma. Este, entonces acá está, miren, todas las zonas de Chalatenango van a tener ese color para identificarlo, voy con otra, ¿verdad? Estas son más que todos los formatos para el texto. Hoy venimos y decimos, este, de nuevo, texto que contiene, Chalatenango no, cambio acá, vamos a ver, ahí me apareció ya, vamos a ver el de Santa Ana. Ahí lo identificó ya él, miren, a Santa Ana le vamos a dar un formato personalizado, uno como celestito. Y ahora, cuando yo, por ejemplo, acá, este dice Sonsonate, pero lo voy a cambiar a Santa Ana. Igual, ¿verdad? Me va a identificar ese formato, miren, y automáticamente se va a agregar ese color, ¿verdad? Igual con los, igual con los nombres de los vendedores e igual con los productos, miren, igual con los productos podemos trabajar las opciones de formato condicional. Pero antes de seguir con las opciones de formato, vámonos con las cantidades. Acá, acá de todas estas ventas, no me interesa identificar la más alta o la más baja con ese, con esos, con esas reglas, sino que lo que voy a utilizar es estas escalas de color, miren. Estas escalas de color igual se agregan a cada una de las celdas y dependiente, este es esta rosadita, este es este verde y este es esta como azul, ¿verdad? Y acá están las, estas son colores así un poquito más fuertes, estas la verdad no me gustan, me gustan un poco más estas, miren. Estas se llaman, estas se llaman, son así como traslúcidas, ¿verdad? Este, igual, si usted se fija, ¿verdad? ¿Cómo va a identificar acá las cantidades más altas o las más bajas? Pues las que tienen la barra mucho más pequeña dentro de la celda son de las cantidades más bajas. Las que llegan hasta en medio, ¿verdad? Por ejemplo, este 80 mil, no, este 48 mil son las barras que identifican que esas cantidades andan en un promedio, ¿verdad? Y las más altas, como por ejemplo este 90 mil, es la que indica, pues, que son cantidades más altas, por eso, pues, la barra igual es de 96 mil. Si usted se fija en la celda, este 85 mil, la barra es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, también tenemos esta otra forma de identificar cantidades mucho más altas y mucho más bajas, pero no con una condición específica, así de decir, cantidad más alta o cantidad más baja. Cambiémosle, también tenemos los íconos. Por aquí están los íconos, miren, los íconos. Ah, miren qué, miren qué es lo que sucede cuando ya tiene una regla y le viene a aplicar otra, ¿sí? Ahora, aparte de la barra, va a tener el ícono, ¿verdad? Entonces, no, ahí es donde yo elijo mejor quitarle una regla y venir a aplicar otra, porque entonces ya quedó ahí como montado, ¿verdad? Están todos estos íconos de flechas, de círculos, de banderas, y igual, permite elegir un conjunto de íconos para representar los valores de celdas seleccionadas. Voy a elegir las flechas. ¿Cómo voy a identificar estas flechas? Pues la flecha hacia abajo, ¿verdad? Son las cantidades más bajas. Las flechas hacia arriba, como este 74.000, pues son de las cantidades más altas. Mire, 78, 96. Ahora, ¿cuántas cantidades más altas y cuántas cantidades más bajas o intermedias? Porque aquí entran ya la flecha amarilla, que son cantidades que andan quizás como del 40 al 60.000. Quiero ver, ¿sí? Al 65.000, pues él las va a clasificar, ¿verdad? O sea, ahí él tiene los estándares de acuerdo a cuántas celdas he seleccionado y a las cantidades. Ahora, igual, los cambios que yo realice, por ejemplo, si este 15.500, yo lo convierto en un 75.000, deja de ser una flecha roja, ¿verdad? Y se convierte en una flecha verde hacia arriba porque pasa a ser una de las cantidades más altas dentro de la tabla. Miren, y al regresarlo a 15.000, pues pasa a ser una de las cantidades mucho más bajas. Ahora, igual, ¿verdad? Podemos quitar estas flechas, ¿verdad? Borrar reglas de las celdas seleccionadas y podemos venir a establecer otra regla, entre. Miren, esta opción de entre se utiliza para establecer entre dos cantidades. Si usted dice, no, yo no quiero identificar tres ventas más altas ni tres ventas más bajas, sino que acá lo que quiero hacer es remarcar, ¿verdad? Ciertas cantidades. Entonces, usted puede decir, por ejemplo, entre 75.000. Y 90.000. Miren, todas esas están, vamos a ver, ah, sí, porque le puse 7.500, me faltó un cero. Ahí están, ¿verdad? 75.000 y 90.000. Pues quiero elegir un formato, vamos a ver, por aquí hay un amarillo, miren. Ese es diferente. Aceptar. Específicamente dentro de esas cantidades solo hay cuatro, miren. Uno, dos, tres, cuatro. Todas las demás cantidades no entran en ese rango, ¿verdad? De 75.000 y 90.000. De hecho, quizás no hay una que llegue ni a 90. La más alta quizás anda por estos 80.000, 87.000, ¿verdad? Ah, como no, acá está, miren. Pero se pasa de 90.000, por eso no entra en esa condición, ¿ves? 90.124, como yo le puse 90.000, entonces también hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que esos rangos de esas cantidades que ponemos en esa opción de entre, pues va a ser bien, bien cerrado, ¿verdad? Únicamente esas cuatro entran en esa condición. Veamos otra opción. Borramos esa regla y venimos a ver otra es mayor que. Esto es para elegir es mayor que, es menor que, ¿verdad? Esta entre, esta es igual, si usted elige esta opción, pues debe de ser para una regla específica, ¿verdad? Que usted quiere buscar un dato específico. Veamos esta, es mayor que, vamos a ver, es mayor que 85.000. Ahí está, miren. Quiero identificar con un color, vamos a ir a elegir otro formato, este color amarillo. Quiero identificar, este, las celdas con valores mayores a 85.000. ¿Cuántas hay? Únicamente tres. Esas son las que tengo mayores. Vamos a ver los datos con las fechas, miren. Con las fechas, este, veamos. Ya tenemos dónde está el de las fechas. Una fecha, miren. Con las fechas se trabajan opciones, pero un poquito más personalizadas, que ya se las voy a mostrar. Tiene para ayer, hoy, mañana, en los últimos siete días, la semana pasada, el mes pasado, este mes o el mes siguiente. Mira. Ahora, únicamente hay una fecha acá, creería yo, con el mes siguiente. Entonces, pues, esa fecha la queremos identificar, ¿verdad? Acá con este verde. Y ahí aplica ya esa fecha. Con las fechas, así, eligiéndolo de esta manera simple, quizás no encontremos muchas opciones de formato. Pero vamos a hacer algo mucho más bonito, ¿verdad? Con las fechas, ya lo vamos a hacer. Les voy a prueba. Tengo los nombres, miren. Vamos a ver con las opciones de texto también, con los nombres. Formato condicional. Vamos a ver las opciones de nombre, texto que contiene. Si usted quiere también buscar dentro de un listado de vendedores, ¿verdad? Usted quiere, igual que en las zonas, pues, aplicarle un color para cada vendedor, ¿verdad? Para identificarlo de forma más rápida, pues, también así lo puede hacerme. Aceptar. Este, como son los mismos vendedores, creería que son nueve o siete vendedores y se repiten. Pues, entonces, ahí está, ¿verdad? Las veces que se tiene ese vendedor. Hagamos ahora algo para ver cómo nos puede servir el formato condicional para hacer como una asistencia, miren. Lo vamos a copiar. Vamos a copiar esos nombres. Agreguemos una nueva hoja y los pegamos por acá, miren. Los pegamos acá. Ahora aquí le voy a quitar ese formato condicional. borrar ese formato, ¿verdad? Y ahora lo que voy a hacer es colocarle acá otra columna en la cual voy a aplicar, ¿verdad? Y aquí le podemos poner, por ejemplo, la asistencia. Y, pues, tenemos que... Ah, perdón. ¿Se ve arriba? Ajá. Sí. Sí, ya me percaté. Gracias. Es que aquí va el nombre. Y por acá va la asistencia. Así, ¿verdad? Entonces, a este faltó quitarle ese formato condicional. Ahí está. Entonces, ahora venimos y nosotros queremos colocarle la asistencia. Pero nosotros vamos a colocar la asistencia de manera que cuando coloquemos 1, ¿verdad? Si colocamos el 1 significa que asistió y el 0 significa que no asistió. Esto, este formato lo podemos aplicar de dos formas. Ya sea que las celdas ya tengan el número o ya sea que no lo tengan. En este caso lo voy a hacer sin que lo tengan, miren. Entonces, nos venimos, seleccionamos las celdas y acá en formato condicional hay nuevas opciones de reglas. O sea, que no están aquí. No es nada de eso. Entonces, usted se viene a... Perdón. Nueva regla. Mira. Nueva regla. Le va a abrir este cuadro de diálogo y usted va a elegir qué tipo de regla quiere aplicar. Como por ejemplo en este, ¿verdad? Voy a elegir el formato de todas las celdas según sus valores. Acá es importante que marquemos el conjunto de íconos y acá que identifiquemos que queremos utilizar. Si queremos utilizar flechitas, pues yo quiero utilizar este de chequecitos porque es para asistencia, miren. Entonces, acá... Bueno, si usted activa esta casilla de mostrar únicamente el ícono, quiere decir de que no le va a mostrar nada más que tenga esa celda. Únicamente le va a mostrar el ícono. Si usted no activa esa casilla y le coloca el 1 como asistencia, le va a mostrar, por ejemplo, el chequecito y el 1 de que ha asistido. ¿Verdad? Entonces, y si no, y si quiere que le muestre únicamente el chequecito, o sea, no el 1, pues entonces usted la activa para que diga mostrar ícono únicamente. Acá donde dice porcentual, le colocamos número y acá borramos este 0 y le colocamos el 1. Acá también le cambiamos el formato a número y le vamos a dejar 0. Acá lo vamos a dejar, acá dice mayor o igual a 1. Acá cuando sea menor que 1. Acá estamos bien, cuando sea menor que 1, miren. Aceptar. Y ahora, cuando coloquemos el 1, va a aparecer el chequecito. Digamos que toda esta gente vino, ¿verdad? Asistió o cumplió con algo. Pero él no. ¿Verdad? Entonces también este formato condicional nos puede servir, ¿verdad? Para identificar esto. Y acá lo que tiene que hacer es, pues, venir y establecer esa aclaración, ¿verdad? Asistió la flechita, no asistió esa X, ¿verdad? Hola. Pero si yo pongo 3 o 2, siempre me cambia al verde. Sí, siempre le va a aplicar el verde porque le pusimos mayor que 1. Pero como usted en esto, ¿verdad? Para decirle que ha asistido, lo va a colocar con el 1 o el mayor que 1, si usted quiere. Perfecto. Cuando es 0, ahí sí ya no. Ahí sí ya no, ¿verdad? Entonces es una manera como de representar así, ¿no? Con los números. Y aquí sí cambia, ¿verdad? Al 0. Entonces ya le va a quitar ese círculo. Y le va a aparecer ya la X y le va a aparecer el chequecito, ¿verdad? Entonces se ve mucho más bonito así que estar poniendo asistió, no asistió o 1 o 0, ¿verdad? Ahora, esto lo tiene que hacer en cuantas columnas usted tenga de asistencia o de otra cosa, ¿verdad? Que usted lo identifica con un 1 o con un 0. Entonces, también de esa manera podemos utilizar el formato condicional. Vamos a ver el video de la clase para ver qué otra regla nos muestra en el video. Y con el tiempo que nos quede, pues vamos a hacer algo más con las fechas. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. En su totalidad realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los 3,000 a 6,000 dólares como sumatoria total de los tres meses, vamos a suponer que la meta es de 4,000 dólares. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a 4,000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos, Opción Formato Condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a Reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar Es Mayor Que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, que en todo caso es 4,000. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que 4,000, lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa, nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de 4,000. Subámosle entonces a la meta. Pongámosle 4,500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso 4,500. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, le damos a aceptar. Y listo. Ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También también podemos utilizar los formatos condicionales siguientes. Valores entre valores iguales a texto que contiene una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos, si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas. Le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas, ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí, se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta, borrar reglas de celdas seleccionadas. Voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso, vamos a ponerle 5 y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo, pero en todo caso vamos a dejarle 5 también, ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo. Bueno, ahí teníamos el video de la clase viendo aquí el mensaje de Mayra. un salario mayor a mil, ¿verdad? Específicamente Mayra, mañana vamos a ver esa condición. Específicamente mañana les voy a enseñar y si ustedes se preguntan por qué Mayra necesita una fórmula para un para un salario mayor a mil, ¿verdad Mayra? Es porque hay una legislación que a los mayores de mil no se les puede descontar más de treinta, ¿verdad Mayra? Correcto, es correcto, es por eso. Porque si ya pasa de mil siempre debo de mantener hasta los treinta dólares en el descuento de diez. Te le hice, miren, se la voy a mostrar aquí rapidito. Siempre aplico todos los bordes porque se me hace más fácil identificar la celda, miren, debe de hacerla con la función sí, porque es una función que una función lógica y prueba si se cumple con una condición y nos permite establecer una condición verdadera y una condición falsa que en este caso va a ser que no le cobre más de los treinta mil, los treinta, perdón. Entonces va a decir sí y y tres mayor que mil punto y coma y tres por ¿cuánto es el del seguro específicamente? Tres ¿cuánto? El tres por ciento. Va, el tres por ciento. Miren, esa es la primera condición, o sea, en la función este es el valor sí, verdadero, entonces le coloco el punto y coma y el valor falso para hacerla súper corta esta función va a ser treinta. O sea, el que sea menor a mil le va a multiplicar esa cantidad por el tres por ciento y cuando la función identifique que en esa celda hay un valor mayor que mil entonces no lo va a multiplicar sino que le va a asignar el treinta. Así de sencillo. Mil treinta ochocientos espérame ¿qué pasó? tendría que multiplicarlo quiero ver ah, perdón, le puse mayor y es menor ahí es menor a mil ahora sí, miren ahora apliquémosle acá el formato de contabilidad para que lo veamos mejor gana seiscientos el descuento va a ser de dieciocho gana mil el descuento va a ser de treinta gana mil quinientos treinta gana dos mil treinta ahí está Mayra así de simple cópiela gracias Liki ahorita se la voy a compartir por acá en el en el chat mañana les digo mañana lo vamos a ver de nuevo ahí está miren muy bien sigamos con las bueno ahí voy a dejar esto porque me voy a ir a otra hoja tenemos alrededor de diez minutos quince quizás verdad un poquito más copiemos las fechas miren copiemos las fechas las copiamos y nos vamos a una nueva hoja miren aquí tenemos las fechas verdad y aquí tenemos la aquí vamos a colocar la cantidad de meses cantidad de meses ahí está entonces qué es lo que voy a hacer acá voy a utilizar tres columnas ahí y acá quiero que tener una fecha uy esto se ve bien pequeño acá fecha de vencimiento ahí miren vamos a ver voy a poner dos tres cuatro dos tres cuatro vamos a ver voy a ver si al cumplir este patrón me lo va a reír ay no se me fueron muchos meses bueno hasta ahí lo voy a dejar con los meses ahora quiero una función quiero una función que tomando en cuenta estas fechas vamos a ver ahí tomando en cuenta estas fechas y tomando en cuenta ese número que he colocado la función me devuelva una fecha si tengo una fecha inicial y tengo una cantidad de meses entonces quiero una función que de acuerdo a estos dos datos me devuelva una fecha de vencimiento y de acuerdo a esa fecha de vencimiento pues quiero aplicarle un formato condicional la función es fácil mire se llama igual fecha mes esta función pertenece a la categoría de funciones de fecha y hora estas funciones no las vamos a ver dentro de este curso pero así pues en temas donde se pueda aplicar pues yo ahí se las voy a ir mostrando recuerden que les dije que no podemos trabajar funciones solo el día que corresponde porque solo se ve un día y hay ejercicios que se prestan para irles enseñando unas cuantas cosas más ¿verdad? y este es uno de esos ejercicios entonces la función fecha mes fecha punto mes devuelve el número de serie de la fecha que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial elijo esta función y me pide una fecha inicial que va a ser la fecha que tengo punto y coma y el mes el mes pues lo voy a establecer así con un número ¿verdad? 2, 3, 4 los meses que dentro de los cuales al sumar esa fecha esta cantidad de meses pues quiero que me devuelva esa fecha cerramos paréntesis miren y ¿por qué me devuelve esa cantidad? pues simplemente ¿verdad? porque acá no tiene el formato de fecha acá tiene que tener un formato general pero acá tiene que tener un formato de fecha porque si no lo que le va a mostrar pues es eso ¿verdad? quiere decir que si tengo una fecha un producto de una fecha del 9 de julio del 2023 y tengo y ese producto tiene dos meses de vigencia quiere decir que ese producto se me venció el 9 de septiembre cambiémosle la cantidad de meses entonces a 3 hoy se me vence el 9 de octubre si yo le coloco cuatro meses pues se me va a vencer el 9 de noviembre ¿estamos bien? ¿o lo vuelvo a hacer? vuelvo a repetir porque me perdí vaya Mayra ahorita solo Mayra opina los demás ¿cómo están? bien bien perdidos bien entendidos ¿qué pasó? yo ahí voy pero si quiero que por favor lo repita muy bien Antonio ahorita con gusto gracias si le entendí dice José que bien José Nuria dice comprendido excelente vamos de nuevo tenemos ¿verdad? una fecha ¿de qué? de inicio de algún producto usted aplíquelo a su área laboral ¿verdad? este ah muy bien Verónica muy bien este y tenemos pues una cantidad una serie de meses ¿verdad? en los cuales póngale ese producto ese contrato esa ¿qué? se vence ¿verdad? entonces usted quiere que de acuerdo a esta fecha y de acuerdo a los meses que tiene vigencia crear o utilizar una función para que se le devuelva esa fecha ¿verdad? porque aquí usted puede decir bueno este producto es del 9 de julio en cuatro meses se va a vencer el 9 de julio agosto septiembre octubre noviembre y usted puede estar contando ¿verdad? y venir y ponerle se vence el 9 de noviembre del 2023 así tendríamos que hacer esto de forma manual ¿verdad? pero como acá no es para hacer las cosas así pues lo que se pueda darle utilidad a las funciones del programa entonces como le mencionaba esta función que mire cuántas hay ¿verdad? pero específicamente es esta la que utilizamos fecha punto mes la fecha inicial de 2 punto y coma el mes que lo tengo en la columna E E2 cierro paréntesis porque esos son los únicos argumentos cuando le digo los argumentos que lleva la función es esto mire los argumentos no necesitamos nosotros vamos a ver por acá la voy a hacer otra vez los argumentos nosotros los tenemos que ir los argumentos que lleva una función es esto mire si usted no sabe qué va a colocar dentro de una función de Excel cuando se abre el paréntesis todo lo que le muestra ahí dentro esos son los argumentos que ella le está pidiendo en orden que deben de llevar entonces fecha inicial punto y coma porque le pongo el punto y coma porque después de la fecha inicial me pide el punto y coma mire aquí me lo marca y cuando yo le hago clic en fecha inicial me indica que ahí está ya entonces lo que me falta y me da el espacio donde colocarlo es el mes que en este caso lo tengo en la celda E2 ahora lo que le mencionaba esto tiene estas celdas tienen que tener formato de fecha porque si usted ve que le devuelve este 45,239 usted puede decir no, no me funcionó claro que le funcionó lo que tiene que venir a cambiarle es el formato de fecha ahí está mire entonces este producto se vence verdad por los cuatro meses ahora aquí todos los demás productos ya están vencidos porque mire todas las fechas si usted se fija son del 2021 verdad porque las fechas o sea no tenemos tiempo para venir y arreglar todas las fechas sino que por los minutos que nos quedan lo he hecho copiado y pegado ahora si ya me dio muy bien ahora que ya le dio a Mayra vamos a hacer el formato condicional vamos a ver acá solo con bueno con todas estas lo voy a hacer porque todas estas celdas tenemos seleccionemos todas las celdas donde tenemos la fecha de vencimiento y nos vamos al formato condicional a establecer una nueva regla una nueva regla de nuevo verdad a donde colocamos el chequecito de asistencia pero ahora es algo más que un chequecito de asistencia que es lo que queremos que nos muestre un conjunto de íconos igual elija los íconos que quiere que le muestren voy a elegir estos íconos los símbolos y que voy a ahora si yo activo esta casilla de mostrar ícono únicamente no me va a mostrar la fecha entonces en este caso no aplica verdad porque acá no es solo que se muestre el ícono sino que me interesa saber la fecha de cuando se vence además pues que de tenerla marcada con un ícono y aquí está el orden verdad este chequecito quiero que me lo muestre acá vamos a venir a colocar fórmula cuando sea mayor o igual acá vamos a establecer otra función en Excel hay una función que se llama hoy y se utiliza para identificar la fecha de ahora verdad igual hoy mire colocamos un paréntesis en blanco porque esta función ya lo lleva ya se la voy a ir a mostrar ahí en la hoja un paréntesis en blanco y le voy a colocar más 30 ¿por qué más 30? porque quiero que me muestre con un chequecito verde verdad los la fecha los productos las fechas de ahora más 30 días o sea los que todavía no se vencen pues verdad la fecha de ahora por decirle más 30 días no se vencen todavía así como esa primera fecha que tenemos que se vencen hasta en noviembre entonces esos quiero que me los represente con un chequecito verde el siguiente verdad como quiero que me lo identifique pues el siguiente que me muestre los que se vencen hoy entonces estos que se vencen hoy igual le voy a colocar la fórmula y la fórmula va a ser únicamente hoy sin mayor a 30 días y los que ya están vencidos que me los muestra entonces con esa X le hacemos clic en aceptar y ahí vamos a identificar mire no es o sea cuando le digo igual a hoy más de 30 o sea no es que en 30 días o sea más más de 30 días verdad todos los que no se venzan ahora van hasta así como este que se vence el 23 del del 2025 no son de aquí al 2025 son más de 30 días y todos los que ya se vencieron porque son del año 21 verdad aquí habría que cambiar esta fecha vamos a colocar el 17 del 12 del 22 vamos a ver habría que arreglar algunas fechas para que viéramos un poquito vamos a hacer una fecha con este del 2023 vamos a colocarle acá del del 8 este pero tiene tres meses coloquemosle dos meses ahí está mire este se vence en menos de 30 días es del 18 de agosto y tiene al 18 de septiembre 18 de octubre o sea está por vencerse dentro de los 30 días ¿sí? verónica se le activó el micrófono y por ahí estamos escuchando de más hay que tener cuidado entonces este los que se van a vencer en menos de 30 días les va a aparecer este signo los que se van a vencer en más de 30 días les va a aparecer este otro signo el chequecito ¿verdad? y los que ya están vencidos porque vean acá las fechas pues les va a aparecer la X definitivamente ¿entendimos esto? Sí ¿sí? muy bien Antonio si lo entendió los demás Nuria dice sí muy bien hay que practicarlo ¿verdad? aquí lo que Fernando dice también sí y José Galdámez sí esto pues definitivamente hay que irlo a practicar ¿verdad? este formato condicional ahora ¿se recuerdan que les dije que le iba a mostrar la función hoy? mire ¿qué hace la función hoy? devuelve la fecha actual con formato de fecha le hago doble clic ella lleva un paréntesis en blanco y cada vez que usted abra este documento pues le va a mostrar la fecha actual y si usted quiere que le demuestre la hora pues la función ahora devuelve la fecha y la hora actuales estas dos funciones llevan un paréntesis en blanco ahí está mire esto nos indica que ya son las nueve y uno ya nos pasamos un minuto ¿verdad? que está bien Verónica sí solo hay que tener ahí un poquito de cuidado con el micrófono sé que pues fue no intencional ¿verdad? muy bien Karen bueno se nos terminó la hora pues mañana vamos a trabajar de nuevo con la fórmula que necesitaba de Mayra ¿verdad? mañana vamos a trabajar en el administrador de nombres ahí vamos a venir a utilizar nombres para agregar los arrancos de suma ¿verdad? le vamos a asignar nombres a las celdas y vamos a venir a ver esto que justo ahora pues Mayra lo necesitaba ¿verdad? así es que pues nos vemos muy bien Karen nos conectamos de nuevo el día de mañana ¿verdad? tratemos de estar por ahí puntuales mañana no les voy a compartir ningún archivo porque en ese cuadrito vamos a practicar todo lo que voy a hacer es que vamos a hacer en una hoja lo que está en la plantilla porque ahí hay unos ejemplos y no están en la en la plataforma hay unos ejemplos de rango de celdas con nombre entonces eso lo vamos a venir a hacer en la clase así es que bueno muchísimas gracias por su tiempo ¿verdad? por su participación en esta clase que tengan una feliz noche que tengan un buen descanso y nos conectamos de nuevo mañana para continuar con este curso de Excel básico feliz noche y bendiciones para todos gracias feliz noche buenas noches